¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? Estamos super contentos. Karen y yo jugamos la vez pasada, es quien pierde, le toca cambiar de control. Ok. Polinesios, si recuerdan, estábamos en el gameplay pasado aquí mismo en el desierto que es como México, pero era de día, ahora ya se hizo de noche después de que derrotamos al conejo. ¡Lily, Lily! Derrotamos al conejo de la vez pasada, ya después de eso se ha vuelto aquí de noche y pues lo que tenemos que hacer ahora es ir al agujero que dejó la pirámide cuando se levantó, si se acuerdan la pirámide quedó toda levantada y ahí es donde tenemos que ir ahorita. Esto está como al revés. ¡Lily! Ahí está. ¡Lily, tienes que hacer un buen sombrero, Lely! ¡Vamos, explotó! Ahí está, vamos, ¿a dónde quieres ir, hermano? ¡Pasa por esas! Eso, eh. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vuelas como princesita. Agarra las monedas. ¡Lily, ayúdame! ¡Lily, Lely, Lely, Lely! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero yo qué? Pues me hizo brincar mal. ¿Sabes qué es lo bueno? Que contigo no tengo que hacer misiones secundarias como con Karen, que la vez pasada nos pusimos a regresar a un señor sus borregos, no sé, es una espinje. ¿Señor con borregos? No creo que vamos a hacer algo ahorita con esta espinje, lo que sí es que tenemos que apurarnos y el mapa dice que hay que ir. Estamos haciendo mal. No sabía que era por aquí, hermano. ¡Lani sabía! ¡No, de verdad! ¡Ya, mejor mátalos! ¡Lily! ¡Lily, no! ¡Le dije! ¿Para qué andas agarrando? Pégale a los capturs, pégale, pégale. ¡Lily! ¡Pégale a los capturs! ¿Qué estás haciendo? Es que no se va a dejar tan bien eso, es que todos dan los capturs. Moneda, ahí es donde tenemos que ir. No sé por qué hay cosas atrapadas como en hielo. ¡Uy! No, solo nos queda una vida. No sé por qué cosas como atrapadas en el hielo, no sé cómo vamos a derretirlas, seguramente después algo va a pasar con el muslo. No, la vez pasada lo intentamos Karen y yo y no se podía, o sea, era súper difícil. ¿Nos vamos a aventar en el precipicio? Pues sí. ¿En serio? Pues no había de otra. ¡Ah, pero es un juego! ¡Es un mundo! Más congelados. Templo subterráneo. Estamos más congelados que en el mundo. ¡Lily, agarra! ¡Lily! 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 Agarra eso. ¿Qué? ¡Oh, te resbalas en el hielo! ¡Las monedas! Es que esas cosas que ves ahí que sacó como un aro, cuando tú esas tocas, se activan para romper cosas, pero también nos afectan a nosotros. A ver, dale, quítate por canarias. ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí está! ¡No se lo hacen! ¡No se puede! Está muy estresante esto. No veo, no veo, no veo. Ah, me regreso. Karen quiere que juntemos muchas de estas para comprarnos ropa. ¿En serio? ¿Para eso ves? Sí, porque hay una tiendita de ropa. ¿Es en serio? Unas calaveritas. Quiero mi sombrero y mi poncho, ¿eh? Karen quiere el sombrero y un poncho. Ahí andamos. ¡Wow! Si no nos resbalamos con este. ¡Órale! Lo puede seguir siendo la gorra y nos va a atacar, nos va a atacar, nos va a atacar. ¡Eli, Eli, Eli! ¡Es en serio! ¡No es cierto! ¡No puedo con esto! ¡No puedo con esto! No, es una cosa que... ¡ay! ¡Me está el corazón! ¡Vamos! ¡Está increíble! ¡No! ¡Qué bárbaro lo que hicieron este juego! ¡Qué bárbaro! ¡Me encanta, me encanta! ¡Ay! Nos subimos arriba de él. ¿Por qué no? ¡Ahí está! Tienes que saltar. Nos hace falta alguien más, creo. ¡Mira acá hay otros! ¡Ay sí! ¡Llévatelos! ¿Pero cómo subimos? ¿Es real esto? O sea... Es cierto, me estoy muriendo con esto. A ver, salta tú. Úsalo, ahí está. Ahí está. ¡Ahí está! No es cierto, no puedo creerlo. ¡No puedo creerlo! ¡Está increíble! No, de verdad, polinesios, está increíble. Esto de estar manejando al mismo tiempo con tu hermano es muy chistoso. ¿Qué onda? Caminas como señorita. Tenemos Goombas en la torre. Muy bien. ¿Y ahora? ¡Está increíble esto! ¡Está increíble! ¡Es lo más awesome! A ver, puedo volar, ¿verdad? ¿Puedo irme? Ahí está, nosotros estamos aquí. ¿Puedo bajar? Vamos, vamos, vamos. O sea sí, pero no hemos descifrado cómo se hace bien esto. A ver, salen junto a esto. No, no. Así sí lo puedo juntar. Ahí voy. Ahí está. Ahorita vamos a regresar en estos tres. Oigan, esto está así cardíaco. Está increíble. Está cardíaco. Ahí está. Vamos, vamos. Casi no salimos de aquí. Ahí estamos. Ahí está. No sé dónde tenemos que ir ahora. Exacto. Tenemos que hacer la bomba. Ah, ok. Ve a hacer la bomba. Ve a hacer la bomba. Ya, dale. Ahí está. Lo logramos. Se llegaron. Se llegaron. Se llegaron. Se llegaron. Explotan, explotan. ¿En serio explotan? Sí. Ah, yo pensé que era así de fácil. Ya. Eso. Ahí viene otra. Ahí viene otra. Ahí viene otra. Quítale la corre. ¡Eli! Ahí está. ¿Cómo no? Pensabas que lo iba a lograr. Hermano, córrele. ¿Qué onda? Nos está siguiendo. Es un acostado. ¡Corre! ¡Corre! ¡Ya! Lo logramos. No es cierto. No es cierto, Polinesios. ¡Es increíble! Yo dije ¿qué lejos? ¿Qué va a pasar? Bajo la tierra y más allá. Ok. Pues ahora estamos aquí en un centro de sacrificios. No sé qué es esto. Ok, sigamos. ¿Qué onda con esa cabeza? Es una cabeza almeca combinada con algo polinesio. O sea, en serio. Ahí viene uno. ¡Atrápalo! ¡Eli! Ahí está. ¡Ahí está! ¡Vámonos hermano! ¡No! No es cierto. Vamos a tener que pelear con alguien aquí. Sí. ¡Ay, aceleramos con Jenny! ¡Órale! ¡Ya! 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 ¿Qué? ¡No es cierto! ¡Madre mía, señor! Me muero. ¿Qué es esto? No. La cabeza almeca. La cabeza almeca con sus manos gigantes. Esto es una cabeza almeca polinesia. Ajá. ¿Cuál es esto? No sé, tú tienes que ayudarme, Lesslie. Lesslie, sé la mano. 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 Ahí está. Ahí está. Vamos, vamos. Sí, 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 sí. Pégale. ¡Eso! Me van a enojar la mano. Vean, tienen que pegarle a los hielos para… Liberar eso, ¿no? ¿Dónde están las manos? No sé, van a ir por nosotros, ahí vienen. Tienes que usar la mano, Lesslie, tienes que usar la mano. ¿Qué es esto? Está caída y no es el pelo. No puedo hacer la mano. Lili, se la mano, se la mano, se la mano. Ahí está, vamos, vamos, vamos hermano, otros podemos. Falta uno, falta uno. Oye, creo que en su corona del señor. Se la mano, Lili, se la mano. No, pero todavía no puedo hacer la mano, le tiene que dar como la oportunidad de que sea la mano. No puedo hacer el señor feo. No, no va a aplastar. No, no va a aplastar. No, no puedo hacer la mano. Se la mano, Lili, se la mano. Ahí ando. Ahí voy, ahí voy. Ahí está, se la, se la, se la. Lili, sé por favor, sé por favor. Lili, me he caído. ¿Qué onda contigo? Te caíste. No, es cierto, no es cierto. Solo nos falta un golpe, un golpe. Lili, Lili, nos va a pegar. ¡No pegas! No pegas, no pegas, no pegas, no pegas, no pegas, solo nos queda una vida. Ok, no, no es cierto, me está dando algo, me... ¡Ay, un corazón, un corazón! Nos liberamos hace rato, ¿no te diste cuenta? Oigan, me acabo de dar cuenta si se acuerdan hace rato que estábamos arriba del desierto, que les dije, no sé por qué hay cosas que están atrapadas y tenemos... Vamos por el corazón. Y tenemos que liberarlas, pero no sé cómo lo vamos a hacer. ¿Ya se fijaron que la parte de arriba de esta persona es lo que estaba en el desierto enterrado? Vean, en su cabeza son las lunas. Vamos, vamos, hermanos. Vamos, hermanos. ¡Vamos, no! ¡Ahí está! Le dimos en su oído. Vean su cabeza, ¿ya viste? Es la pirámide que estaba allá afuera, su cabeza. Y por eso cayó del techo cuando empezamos, porque estaba pegada de arriba. Te mostré lunas, ¿cuántas nos hacían falta? Nos falta una nada más. ¿Es en serio? Sí. Matamos a la cabeza Olmeca con Polinesio, ya saben, ¿por qué no? Mario, gracias. Es increíble. Ya, denos nuestras estrellas lunas, no sé qué. Y estoy a ir a buscar otra luna más. ¿Y es de día? ¿Ya? Es de día. Qué calor, pero supongo que esa era. Sigamos adelante, tenemos que alcanzar a Bowser. Lánzame al globo para ver. Ve al globo. Ahí está. 8, 2, 4, 6... ¡Lo logramos, hermano! ¡Nos vamos! Exactamente 8 tenemos. ¿O tenemos más de 8? No, tenemos más de 8. ¿Por qué habíamos alcanzado una antes? No, cantamos victoria antes de tiempo, nos falta una luna. Vamos por esa luna. Llegamos a este lado, polinesios, a ver si se lo recuerdan en el gameplay pasado. Puente de sombrero de este Lenny. ¿En serio? Sí. Y entonces él se pone las gafas y revela unos puentes. Entonces lo que tenemos que hacer... ¡Qué increíble! Me las pongo. Puente así, puente arriba y lo que tenemos que hacer es llegar allá arriba para ir a esos cables de luz que están ahí donde están las monedas en el cielo. Ok, me gusta. ¿Ya? Entonces primero... ¿La botas? Espérate, Lesslie, Lesslie, no. Aquí sí nos quedamos los monedos, no me puedes hacer explicar. ¿Qué quieres? Nada. Tenemos 3 más para la colección de Kareff. ¿De Kareff? No creo que... Lesslie, Lesslie. Ahí va. Ahí vamos, ahí vamos. No es cierto, no es cierto. La luna es profundo. Ahora hay que subir a esta. Mira, hay una de parking. Polinesios, acabamos de encontrar este motor en el suelo. Sí, dice parking. No dice parking, es una P. Una llave no es cierto. ¡Wow, una llave! No, ahí, super recto. No es cierto, salió una luna. Lo que necesitábamos, lo que necesitábamos. No, no es cierto. No es cierto. Lo tendremos, tendremos a esta luna. ¿Listo? Corre, corre. Ya le voy a poner la otra skin, hermano. A ver ahí. Sí. Y ahí tienes que dar vuelta. Ahí está, la luna, la luna. Ahí donde tú estás me doy vuelta, ok. Ok, segura Lesslie, ¿no? Sí. ¡Corre! ¡No, logramos! No es cierto, no es cierto, no es cierto. ¡Cállate, Rafael, voy a meter aquí! Vamos a caer, nos vamos a caer. Ya, no nos pasa ninguna luna. ¡Vámonos! Y vámonos de aquí, vámonos sin el poncho de Karen. No, no es cierto, vamos a tener que regresar en algún momento. Mira, cuando Karen venga a jugar gameplay, que compre su poncho, porque me compró este traquecito de Las Vegas que a mí no me gusta, vean. ¿Karen lo compró? Sí, ve así como... ¿Con monedas o con triángulas también? Con monedas. Ay no, Ana Karen, ¿por qué nos hace eso? No sé, pero vamos a escapar de aquí. ¿Qué onda con sus movimientos de Mario? Agarra monedas. ¡Vámonos estos! No, ve que tienen todas las tisuras. ¿Qué es esta burbuja? Escuchen la canción mexicana. Aquí fue donde Karen te compró cosas, ¿verdad? Es de la tienda, vámonos. Ana, ¿cómo anda ahí comprando? Le encanta. A Karen le encanta comprar tanta chuchería. Pero pura chuchería, le encanta comprar a Karen. ¡Ahí está! Tomamos nuestra moneda, nuestro solecito. Ahí estamos. Ya, nos vamos. Vámonos. Veinticuatro. ¡Ha ganado potencia! Muy bien, ahora sí nos podemos ir y nos vamos a ir a lo no es cierto. La siguiente tierra, no sé. Este continente está rarísimo. Hay dos posibles destinos. ¿A qué reino crees que habrá ido Bowser? ¿Reino del lago o? Reino arbolado. Pues mira, tenemos que pasar todos. ¿Cuál quieres ir? Me gusta el de hielo. ¿A ti? Mejor que los polinesios lo decidan en la encuesta. Al de lago, que es el de hielo o el arbolado. A mí me gusta más el de hielo. A mí también me gusta el de hielo. Que los polinesios decidan. Exacto. Espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, denle mucho amor y nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Adiós polinesios! ¡Bye!